El turismo es cultura, el turismo es recreación. En Chile nosotros hoy día tenemos desafíos que son bastante grandes y esos desafíos tienen que ver justamente en cómo nosotros competimos con los mercados internacionales, con otros destinos turísticos que están en cualquier parte del mundo. El turismo en Chile representa la séptima fuente más importante para el Producto Interno Bruto Nacional, alcanzando un 24.2% del total de las exportaciones de servicio, según lo indicado por el Servicio Nacional de Turismo. Desde ahí la importancia de promocionar el turismo social nacional dirigido a distintos segmentos de la población, tales como son la tercera edad, estudiantes y grupos familiares. Que las personas hoy día están jubilando a los 60 años, en el caso de las mujeres, 65 los hombres. Las proyecciones de vida cada vez han ido aumentando más. Entonces durante ese tiempo, ¿qué es lo que hace? Nosotros, yo siempre digo, tú tienes tres etapas dentro de lo que es el turismo. La primera, en la cual tienes las condiciones para viajar, o sea, debes de tener el tiempo, debes tener los recursos económicos para poder hacerlo y las ganas. Entonces, ¿qué pasa? En una primera etapa no tienes los recursos, depende de lo que obviamente te dan. Segunda etapa, cuando tienes los recursos y no tienes el tiempo, y llegas a una tercera etapa, en que, pucha, de repente las ganas son las que te faltan. Entonces, y ahí tenemos que generar esas condiciones adecuadas para que a las personas de tercera edad les den las ganas de salir a recorrer, a recorrer el país, a recorrer los lugares que muchas veces los tenemos muy cercanos, pero que no los conocemos realmente.